El Sistema Nacional de Salud financia por primera vez desde ayer la vareniclina y el bupropión, son dos tratamientos farmacológicos para dejar de fumar. Estos dos productos vienen a complementar otros apoyos que ya se vienen ofreciendo desde las consultas de atención primaria, recuerda el Ministerio de Sanidad. De esta forma, desde el año que acaba de comenzar van a estar disponibles en la prestación farmacéutica a tanto bupropión como la vareniclina, tras los últimos acuerdos alcanzados en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos del Ministerio. La ministra María Luisa Carcedo ha destacado que este es un paso importante en el abordaje del tabaquismo. El éxito en la cesación tabáquica en personas que lo hacen sin ayuda es del 5% frente al 30 o 40% en aquellas que siguen un tratamiento farmacológico específico y cuentan con apoyo psicológico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguro que está en la lista de propósitos de muchas personas. El dejar de fumar, así que un pequeño empujón para lograrlo con el que el Ministerio quiere contribuir a mejorar la salud de la población. Bueno, jueves 2 de enero. Comenzamos hasta ahora a las 8 de la tarde con esta información. El repaso a la actualidad de la jornada. Un año el que acaba de empezar, que también nos trae cambios en los precios de algunos bienes y servicios esenciales de nuestro día a día. Un año 2020 que se inicia con subidas en los billetes de tren, las autopistas de peaje, salvo las rescatadas, los sellos, los envíos de paquetes y las comisiones de varios bancos. Al tiempo que volverá a encarecerse el precio de la vivienda Yelibi en 1.005 municipios y 16 capitales de provincia, mientras que bajará el gas natural en una media del 4% y se mantendrán las tasas aeroportuarias. Estas variaciones van acompañadas del mantenimiento de las pensiones, el salario mínimo interprofesional y el de los empleados públicos a la espera de la investidura y de constituir un nuevo ejecutivo con plenas funciones. Tras lo que el salario de los funcionarios subirá un 2% a lo que se podrá sumar otro 0,3% por fondos adicionales, mientras que las pensiones se revalorizarán un 0,9% junto a un nuevo alza del salario mínimo aún por determinar. El IPC cerró 2019 en el 0,8%. Sepan también que el calendario laboral para 2020 establece cinco puentes en la región, según las fiestas estatales, autonómicas y locales, y entre los que se incluye el de cinco días en Semana Santa y el de Navidad, que cae en Viernes. Se establecen este año como festivos en la región el lunes de Pascua, 13 de abril, el día de las instituciones 28 de julio y la bien aparecida 15 de septiembre. Jornadas estas últimas que caen ambas en martes. Es precisamente esta circunstancia la que hace que de nuevo en 2020, el día de Santiago, no vaya a ser fiesta regional, pero sí del Ayuntamiento de Santander, ya que el Gobierno de Cantabria utiliza los dos festivos que le corresponde fijar en las dos fiestas regionales tradicionales. Y el lunes de Pascua será festivo porque al caer el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre en domingo, se sustituye el festivo y se pasa a esa jornada, de forma que se prolongará el puente de Semana Santa. Igualmente, la fiesta del 6 de diciembre, el día de la Constitución, que caerá en domingo, se sustituye y se coloca el 9 de abril, jornada de Jueves Santo. De este modo, este año se repetirá el extenso puente de Semana Santa, con jornadas festivas desde Jueves Santo hasta Lunes de Pascua. Y además, habrá otros cuatro puentes. Les contamos ahora que los empleados de la construcción trabajarán 1.736 horas este año 2020 en Cantabria. Y cobrarán un 2, perdón, con 25% más respecto al año que se ha ido, según lo acordado, entre patronal y sindicatos. En el último mes del año, representantes de la Asociación de Constructores y Promotores y de Comisiones Obreras y UGT han firmado el calendario laboral del sector para el próximo ejercicio, que establece un total de 1.736 horas anuales de trabajo efectivo y la subida salarial del citado 2,25%. La primera rúbrica tuvo lugar en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo de la Construcción y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma. Los trabajadores de Sniace, por su parte, se concentraban esta tarde en la fábrica de Torre la Vega, entre las 5 y las 6 y media de la tarde, en señal de protesta por cómo la dirección está negociando con el comité el expediente de regulación temporal de empleo anunciado. La última reunión para esta negociación la tendrán mañana. La cita acordada por los representantes de la plantilla se produce después de la reunión mantenida este pasado lunes, en la que los sindicatos mostraron su rechazo a la última propuesta de la empresa para rebajar de 20 a 18 semanas la aplicación del ERTE, que afectaría a 229 de los 427 trabajadores, pero sin despidos. Pero el comité pide que el paro sea de un máximo de 60 días por operario, lo necesario a su juicio para los dos meses que la compañía tiene previsto parar las fábricas en abril y mayo. Y es que la empresa comunicó la semana pasada al comité que su intención es unir cinco semanas desde abril a la parada, que ya estaba programada en esas fechas de mayo. Por ello, la parte social contraofertó un máximo de dos meses de regulación por cada trabajador y que la empresa les compense económicamente hasta el 100% del salario. Sin embargo, en la dirección no contemplan salarialmente nada. Se quejan los sindicatos, que también lamentan que pretendan tener las vacaciones de los empleados a disposición de la empresa. La tercera y última reunión negociadora del ERTE será mañana, aunque el comité no espera llegar a ningún acuerdo con la dirección. La campaña de rebajas de invierno generará este año 2.430 nuevos contratos en la región, la misma cifra que el año pasado, mientras que a nivel nacional el número aumenta de forma considerable, con más de un 5,5% de incremento según las previsiones del Grupo de Recursos Humanos de ADECO. Como es habitual, los sectores que más puestos de trabajo crearán en el periodo de rebajas de invierno serán los vinculados al gran consumo, como comerciales y dependientes personal para perfumería, cosmética, electrónica, juguetería, comercio textil, logística y transporte. La mayoría de estos perfiles son contratados para impulsar la fuerza de ventas y para ofrecer servicios de atención al cliente. En concreto, se buscan dependientes, promotores, comerciales, teleoperadores y azafatas, aunque según ADECO, también es necesaria la incorporación de personal para la distribución y el retail como reponedores responsables de stock o cajeros y trabajadores encargados del transporte. A continuación llega el tiempo de deportes. Hoy les hablamos de algo no deportivo. Como les contábamos en lo extradeportivo, les contamos que ante el malestar general que se ha generado entre la afición, el Racing finalmente ha preparado en las instalaciones Nando Yosu una nueva jornada de puertas abiertas destinada principalmente al público infantil. La cita se llevará a cabo mañana a partir de las 10 y media y el objetivo es que puedan acudir a las instalaciones el mayor número de niños que estos días están de vacaciones navideñas. Los aficionados que acudan a la albericia tendrán la posibilidad de presenciar el entrenamiento del equipo verde y blanco y los más pequeños serán invitados una vez hayan terminado los ejercicios a pisar el terreno de juego para posar en una gran fotografía de familia con los futbolistas y técnicos. Además se harán un selfie que será compartido por el club en sus cuentas oficiales de redes sociales. El Racing anima a todos los seguidores a acudir con camisetas y bufandas del conjunto cántabro. Finalmente los asistentes a la jornada navideña de puertas abiertas podrán obtener autógrafos y fotografiarse con la plantilla que el sábado afrontará ante el Club Deportivo Mirandés en Anduba su primer partido oficial de este año 2020. Nos vamos en este jueves con un gran evento cultural para el que todavía están a tiempo de adquirir su entrada. Nos situamos en el Palacio de Festivales Santanderino que este sábado día 4 a las 8 y media tendrá a los integrantes del conjunto Birsky National Ensemble en su escenario. Creado en 1937 por el famoso maestro del ballet Pablo Birsky es reconocido y admirado por el público y la crítica en todo el mundo. En el escenario 60 bailarines despliegan una energía increíble, fuerza y velocidad exuberante para expresar el lirismo y el romance. Cada actuación está llena de colores brillantes, figuras acrobáticas que desafían la gravedad, la alegría y los sentimientos más íntimos. Tienen un verdadero tesoro de bailes folclóricos donde han absorbido la diversidad de colores atractivos de la naturaleza y la vida, al igual que su fuerza física y psíquica que a lo largo de la historia les ha permitido superar muchos obstáculos. Faltan palabras para describir la alegría y el carácter casi poético de estas danzas llenas de humor y de optimismo. ¡Suscríbete al canal!